Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, el homicidio del licenciado Serapio Rendón Alcocer. Tras la muerte de Francisco I. Madero y José Mario Pino Suárez, el general Victoriano Huerta usurpó la presidencia de la República. El cuartelazo de Huerta contaba con un fuerte bloque opositor dentro del Senado de la República, encabezado por el político y médico Belisario Domínguez Palencia. Por lo cual, el general Huerta encomendó a su secretario de guerra, el también general Aureliano Blanquet, que convenciera al ilustre abogado yucateco Serapio Rendón Alcocer de que se uniera a su gobierno. Sin embargo, como el licenciado Rendón era amigo personal de José Mario Pino Suárez, obviamente rechazó el ofrecimiento de Huerta, diciéndole a Blanquet que su gobierno estaba encabezado por un grupo de asesinos, delincuentes y usurpadores. Blanquet le hizo saber a Huerta los discursos que Rendón había dicho en su contra, haciéndole también notar la peligrosidad de don Serapio. Por lo cual, el licenciado Rendón fue aprendido en su remisilio la mañana del 22 de agosto de 1913, siendo conducido a la penitenciaría de Lecumberri, en donde abofetea a un soldado por burlarse de los asesinatos de Madero y Pino Suárez, con lo cual Serapio Rendón es encarcelado. Sabiendo perfectamente que correría la misma suerte que el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, Rendón solicita un papel y una pluma para redactar una carta de despedida a su esposa y a sus hijos, petición que le fue concedida. Desafortunadamente, el licenciado Serapio Rendón Alcocer es acribillado mientras redactaba la carta de despedida. Inmediatamente, el licenciado Rendón cae de bruces sobre la mesa sobre la cual estaba redactando la carta. Muy bien, amigos, yo me despido. No sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi correo electrónico JJVL1957.com. No se olviden de darle dedito arriba si es que les gustó el video y suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen los videos que estaré subiendo cada semana. Me pueden leer todos los miércoles en la revista digital Verdad es Guanajuato, con sede en Guanajuato Capital, y todos los viernes en el Día Yo Digital, La Otra Plana, con sede en Torreón, Coahuila. Muchas gracias y hasta la próxima semana.